D.J. Cassis D.J. Dime que me extraña Que está loca de hacerlo conmigo Pide yo sé que tú me quieres Pide que te la eches dentro de los míos bolsito de dios Cuando sale y un blin blin negócio que hace que pita el detector de metales El terror de las chales Un blom y botella y se van todos los males La nena me dijo que nos doce pues la puse a fumar Y la prefiero a ella aunque tire en un par Quiere repetir la noche de la que hablé la original Con ese flow, 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 flow Vas a ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de eso ahora bebé que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que nada, ya se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No estás ido y ya quiero que regrese A mi habitación Dale esplenda y pasemos a la acción Tú y yo y una botella de robo Hoy se bebe, hoy se sale Ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dices Que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales Ya yo me conozco tus males Como gestor el padero yo salgo pa' la calle Con to' mija normales, yeah Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor, ahora soy peor por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!